¡Listo! ¡Estoy ocupada hablando! ¡Ay, Dios mío! Entonces, hablaste con el muchacho. ¿Y se dio cuenta de que te las habías agrandado? Oye, a un combo agrandado me comería yo eso mismo. Ese me corté cosita y yo me corté. ¡Eso es una llamada importante, con su permiso! ¡Ay, Dios mío! En ocasión de que es un bomba esto que está pidiendo. Yo te juro que a veces a mí me cogen las luces y me dan ganas de comerlas o de pasarles por encima. Yo no sé cómo hacer para oír de tantas cantaletas. De mí no va a recibir tantaletas.